Música Quiero ver como loña, como león en la orada Espérame en pijama, como una copa de licor en la orada Quiero ver como loña, como león en la orada Paré el amor contigo, hasta que salga el somo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Y se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole a alguien yo más puedo No es por acá Pero aquí siempre el que prueba, siempre vuelven a pedir más